¡Hola mis DIYers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, por el título y por el fondo que hoy lo hemos cambiado Hoy toca vídeo de moda, que siempre ha sido uno de los grandes focos de este canal Y como veis también vamos a hacer un vídeo que suelo hacer más o menos cada temporada Que es analizar las tendencias Y ver cuáles podemos recrear desde la perspectiva del do it yourself Hoy vamos a ampliar el tema un poquito más Y vamos a ver también qué tendencias podemos recrear con básicos Que nos van a durar a lo largo del tiempo Con cosas que quizás ya tenemos en el armario O con cosas que podemos adquirir de segunda mano Antes de empezar me gustaría iniciar un poquito de debate sano al respecto en los comentarios Debate sano por favor, que nos conocemos Porque desde hace unos años siento bastante conflicto Tanto en mi canal de Youtube y mis redes sociales Como a nivel personal entre lo que es el mundo de la moda Que me apasiona el diseño, la artesanía Y por otro lado de la sostenibilidad que siempre he intentado que fuese un hilo conductor Al crear contenido de moda O aunque no crees contenido de moda realmente Es como que siempre tienes la presión De que tienes que estar constantemente enseñando ropa nueva Hauls, en todas las fotos con ropa diferente Y llega un punto en el que eso entra en conflicto con la sostenibilidad De hecho hay formatos con los que ya no me siento cómoda hace mucho tiempo Como por ejemplo los hauls Y empecé a hacer vídeos que ya visteis de mínimo de prendas, máximo de looks En este conflicto interno que yo tenía es cuando empecé a descubrir Las grandes plataformas del mercado llamado Preloft Preamado Mercado de segunda mano en definitiva Y es cuando descubrí una de mis plataformas favoritas Que es Vestier Colectif Y no sabéis lo contenta que estoy Porque han querido colaborar conmigo para este vídeo Así que las tendencias que os voy a mostrar Van a ser todas ilustradas con prendas Que podéis encontrar de segunda mano en Vestier Colectif Os explico brevemente por si no conocéis la plataforma Básicamente es una comunidad, una red social En la que tú tienes tu perfil y puedes seguir otra gente Que vende sus productos Pero la mayoría, casi todos son Productos de mucha calidad De diseño De grandes firmas Aunque también hay bastante semilujo Y no todo es súper caro Sino que también hay una franja de precios Bastante asequibles Antes de esta colaboración Yo llevo muchos años comprando en Vestier Colectif Y vendiendo también De hecho he vendido varias veces Y siempre he tenido muy buena experiencia Por eso es por lo que me hace tantísima ilusión Poder colaborar con una plataforma así Porque creo que es la conjunción perfecta Además todos los productos cuando se venden Pasan por una inspección Para que se certifique por un lado Que son auténticos Que no estás comprando ningún tipo de falsificación Y que las especificaciones De la descripción Es decir Posibles manchas Posibles defectos Tal Está todo advertido Que el comprador lo sabe Para que no se lleve sorpresas Ni haya ningún tipo de decepción Ya sabéis que yo tengo Una pequeña colección de bolsos Que para mí son los grandes iconos de la moda Es lo que tengo aquí a mis espaldas Que los he ido comprando con los años Son caprichos La verdad No es nada que nadie necesite Pero si realmente te gusta la moda Y te gusta coleccionar iconos de la moda Pues yo considero que mi colección está bastante completa Y la verdad son cosas que me hacen muy feliz Porque yo aprecio realmente los detalles de la artesanía Y de cómo están hechos Y que es algo que el fast fashion nunca te va a poder dar Os conté una experiencia que tuve De hecho esto no es colaboración ni nada O sea esto lo compré hace casi un año Finalmente decidí invertir en el Chanel clásico Cosa que pensé que jamás iba a hacer Pero al final caí porque era como Digamos de mi colección El último Pokémon que me faltaba Y de hecho este bolso Me lo retuvieron en el control de calidad Porque tenía unas marcas al parecer por aquí Que me mandaron una foto Que yo a simple vista no las puedo ver Pero bueno me hicieron un descuento Llegamos a acuerdo con la vendedora La verdad que llegó completamente impecable A pesar de que es un bolso que tiene varios años Y de hecho si tiene algún defecto Probablemente se lo he hecho yo Es algo que me va a durar la vida entera Que lo usarán mis hijos Y que por supuesto compré A alguien que ya lo tenía en su casa Que ya existía No hubo que producirlo para que yo lo comprase Lo compré por menos de la mitad del precio de tienda Que eso pues obviamente Os voy a enseñar brevemente el proceso que hago yo Cuando quiero vender algo Porque al ser una plataforma de productos de diseñador Es un poquito diferente Todo tiene que ser más cuidado A mí me gusta hacer las fotos sobre fondo blanco Así en una cartulina Que no cuesta nada Y quedan mucho más profesionales Y hay que hacer fotos desde todos los ángulos Especialmente si tiene algún defecto Alguna cosa Porque todo lo que no se señale Puede anular la venta Si tiene alguna tara Alguna rayadura Alguna historia Para venderlo Para venderlo pues tienes que detallar exactamente el modelo Normalmente te piden también una factura Para que después se pueda acreditar la autenticidad del producto Como veis estoy incluyendo fotos desde todos los ángulos Y en la descripción también está bien señalar si tiene algún defecto Por si acaso Aquí veis productos que ya he vendido Y ese es uno de los productos que tengo ahora mismo a la venta La verdad que cuando lo vendes es bastante cómodo Porque te lo recogen en la puerta de casa En un momento Y no tienes que hacer prácticamente nada más que empaquetarlo Y ya está En cuanto a mis recomendaciones de uso Porque yo llevo ya os digo bastantes años siendo usuaria Y he comprado, he vendido de todo Es que os hagáis una wishlist Esperéis también a que los precios bajan Porque los vendedores pues van ajustando los precios Y no venden el producto También os fijéis mucho en todas las fotos Toda la descripción Para que luego nos llevéis sorpresas Os voy a enseñar otra cosa que compré en Vestir Collective Que son unas sandalias también bastante icónicas Las Tribute de Yves Saint Laurent Son bastante caras en tienda Y si os digo lo que me costaron Es que fueron realmente un regalo Están prácticamente nuevos En general os recomiendo que os hagáis vuestra wishlist Que activéis las notificaciones de bajadas de precio Que si es posible negociéis el precio Porque la mayoría de productos Se puede negociar el precio con el vendedor Y siempre os lo pueden bajar un poquito Y otra manera que os recomiendo de comprar También muchísimo más sostenible Es en lugar de ir directamente a la tienda Activar notificaciones en Vestir Collective Porque no siempre van a tener exactamente lo que estáis buscando Y os van avisando si tenéis la aplicación en el móvil Os van mandando notificaciones de cuando van subiendo Pero la verdad que así yo he conseguido bastantes chollos Creo que este año estoy de suerte Porque en cuanto a tejidos están de moda Dos de mis favoritos Que son clásicos de la moda Pero este año vienen especialmente Y los veréis en todas las tiendas El primero es el tuit Que más allá de los trajes de chaqueta tipo Chanel Que todos tenemos en mente Lo veremos aplicado en vestidos Que muchas veces se sobreponen a camisas básicas blancas O incluso en todo tipo de accesorios Como pueden ser zapatos, bolsos El segundo tejido para una prenda Que pueda tener una larguísima vida en vuestro armario Es el bordado inglés Es decir, los encajes Tipo bordado inglés Bordado suizo El algodón bordado en general Que es algo que solemos ver bastante todos los veranos Si estáis pensando en invertir en una prenda de verano Que os pueda durar muchísimos años Y que además sea de tendencia ahora mismo Pensad en este tipo de tejidos Yo tengo algunos vestidos de este estilo Y me los suelo poner año tras año Y me siguen encantando Y evidentemente ¿Cuál es el tejido rey que nunca pasa de moda? Que siempre tienen tendencias nuevas Que se va renovando Y que tiene como sus propias micro tendencias Evidentemente el denim Y si a este tejido rey de todos los armarios Le sumamos una de las tendencias más populares De los últimos meses Que es el bordado Todo el estilo hecho a mano Handmade ¿Qué tenemos? Un DIY personal Que vais a recordar muchísimo tiempo Y que vais a disfrutar muchísimo haciendo Empezamos Vamos allá Vamos a personalizar esta chaqueta Yo voy a empezar por unas abejas De momento Y básicamente he hecho la forma en papel Y después la he calcado con boli Hay gente que le gusta hacerlo con lápiz Pero a veces mancha los hilos Y da problemas Y se acaba borrando Así que yo prefiero hacerlo con boli La técnica es muy sencilla Como veis con puntadas simples Estoy rellenando las diferentes zonas De diferentes colores No es nada difícil Pero sí que lleva muchísimo tiempo Mucho más de lo que me imaginaba Así que hace falta bastante paciencia Pero el resultado merece la pena Podéis hacer cualquier forma Cualquier dibujo que se os ocurra Básicamente es como pintar Pero con hilo Podéis utilizar diferentes tonos Diferentes matices del mismo color Para hacer luces Sombras Estoy utilizando hilo de bordar Por supuesto Porque seguro que me lo preguntáis Por cierto Seguro que muchas bordadoras expertas Que me estaréis viendo Os estaréis llevando las manos a la cabeza Llevaba sin bordar desde los 8 años Y bueno esto es un poco experimental Pero quiero que sepáis Que no hay una forma de hacerlo Ni bien ni mal Es como un poco intuitivo al final Finalmente para darle Un toque más realista Entre comillas Como para darle más matices de color Con hebras de hilo De diferentes colores Un poquito más oscuros Un poquito más claros Le estoy dando unas puntaditas Y también un poco para difuminar Las fronteras entre los diferentes colores Que no se vean tan cortantes En cuanto a las alas He dividido en dos zonas La primera Una zona más cercana al cuerpo Que la he hecho con hilos grises Como veis lo he rellenado todo Con puntadas bastante largas Pero esto no hay problema Luego lo vamos a acolchar Con la textura de las alas De las abejas Se vais a ver Y aquí veis las dos zonas De color de las alas Para mezclar un poco los dos tonos Lo que he hecho ha sido Con una hebra muy fina Formada por solamente Dos o tres hilos Dar unas cuantas puntadas Tanto del blanco hacia el gris Como del gris hacia el blanco Después he añadido Algunas puntadas En un tono azul grisáceo Para ir dando más textura Y por último He creado la textura De las alas De forma un poco aleatoria Con un solo hilo También he creado Un pequeño contorno negro Alrededor La verdad que podéis hacer Mil cosas Podéis rellenar la abeja Por ejemplo De los colores del arco iris Y como veis La de la derecha La he hecho un poquito diferente Y aunque parece una tontería La verdad es que he tardado día y medio En bordar todo eso Sobre todo hay que hacerlo Con mucho cariño Para que quede bien En cuanto a filetas de escote Es uno muy popular Esta temporada Pero que también es un clásico Es el escote tipo bardot Con los hombros al descubierto Lo estamos viendo muchísimo Sobre todo En vestidos de fiesta Vestidos de invitada Aunque se hayan suspendido Todas las bodas Yo tengo fe De que vuelva muy pronto De hecho Tengo pensado hacer Un vestido Ya un poco más Trabajado Con patronaje No tan simple Como los vestidos Profetiles del mundo Que tenéis en el canal Con este tipo de escote Así que si os interesa Verlo Me lo dejáis en comentarios Si yo me pongo Manos a la obra Con los patrones En cuanto a colores Vamos a ver Dos polos Aparentemente opuestos Por un lado Los tonos sorbete O pastel Que son tonos Desaturados Apagados Muy luminosos Y por otro lado Los tonos Fluor Esto es que hacen daño A la vista Recuerdo que tenía Un profesor de diseño Que decía Que cuando quisiéramos Combinar muchísimos colores Y no consiguiéramos Que quedasen bien Siempre los rebajásemos A pastel Es cierto Los colores pastel Siempre quedan bien Entre ellos Puedes llevar un look De cinco colores Por ejemplo Y si son pastel Normalmente se mezcla Bastante bien Otra tendencia Que es Do it yourself Total ¿Quién no tiene Un traje de blazer Y pantalón Que al final No se pone nunca? Pues una de las tendencias Estrella de este verano Son los trajes Con blazer Y pantalón a juego Pero Tipo bermuda Es decir Cortamos el bajo De ese pantalón De cuadros Que nos poníamos Hace no sé cuántos años Para ir a la oficina Y ya tenemos Un traje de tendencia Personalmente Creo que Invertir en un buen blazer Que nos vaya a durar En el tiempo Es una de las mejores cosas Que podemos hacer Porque es un básico Que no cansa la vista Te lo puedes poner Muchos días Combinado De diferentes formas Y realmente Y realmente nos da la sensación De que vas vestida igual Volviendo al tejido Rey Tenemos dos tendencias Destacadas Por un lado El denim al ácido Es decir Lavado con lejía Con diferentes manchas Tipo tie-dye Ya sabéis Lo que es esta tendencia Que se pone de moda Algunos veranos Porque es algo Bastante divertido de hacer Y tengo bastantes vídeos En el canal Sobre este tema Os lo dejaré en comentarios Y como estamos en cuarentena Parece que ha sido Como el entretenimiento oficial Todo el mundo en Instagram Estaba destiñendo Sus vaqueros con lejía Tiñiéndolos con tinte Etcétera Una de las tendencias Que hemos visto Por ejemplo En prendas de Stella McCartney Son vaqueros Que están degradados Decolorados De rodilla hacia abajo Y después teñidos De un color pastel Así que Obviamente Vamos a hacer Un pequeño do it yourself Este pantalón Va a ser nuestra víctima perfecta Vamos a delimitar La zona que queremos decolorar Con cinta de carrocero Y a cubrir La parte que no queremos decolorar Y que no queremos que se manche Con una bolsa de basura Ya lo tenemos marcado Y con un spray de lejía Vamos a ir decolorando Todo poco a poco Para que quede degradado Nos podemos ayudar Si queremos con un guante Os recomiendo Que sea lejía Un poquito espesa Porque la vais a poder Controlar mejor Y así no se va a extender Por zonas del tejido Que no queréis decolorar Lo dejamos actuar Unos minutos Yo le he dejado Unos 20 minutos No más Porque si no Se debilita demasiado El tejido Y se puede acabar rompiendo Aquí veis el resultado La verdad que a mí Simplemente así Ya me encanta Pero vamos a llevarlo Un poquito más allá Y vamos a utilizar Un tinte En este caso Es un tinte Que no necesita Nada más No se le tiene que añadir Sal Ni nada parecido Simplemente hay que disolverlo En un barreño En agua caliente Siguiendo las instrucciones Y dejarlo actuar Unos minutos Cuanto más tiempo esté Evidentemente Más oscuro Saldrá el color A mí me ha quedado Un poco irregular El color Porque he utilizado Un bol bastante pequeño Y quizás el tinte No ha entrado Suficientemente bien En algunas partes Pero bueno Ahora es simplemente Para daros una idea Si no os gusta el resultado Siempre lo podéis volver A decolorar Y aquí veis Como quedarían Diferentes colores Otra de las tendencias Que son una muy buena inversión Porque es relativamente clásica Es el estilo safari Que sobrevive un poco Desde el año pasado Se refiere a todas las prendas De inspiración Ya sabéis Bastante clásica En tonos Camel Beige Kaki Todo ese tipo de tejidos naturales Como puede ser el lino El algodón A veces algodón un poquito más grueso En general son prendas Que vais a poder llevar Muchísimos años Combinadas o por separado Y que tienen una larga vida En la colección De cualquier persona Y por último Una de las combinaciones También más populares Pero también en un clásico De todos los veranos Es el full white Es decir Ir vestido de cabeza A los pies De blanco Bueno mis DIYers Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya servido Que os haya inspirado Que lo pongáis en práctica Os mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Chao